gracias fandom de qsmp este por hacer tendencia hombre misterioso en twitter que este nivel de locura el día de hoy amigos un hombre misterioso de igual qsmp así es amigos por ese mismo motivo un hombre misterioso es tendencia en twitter y vamos a ver qué ha pasado porque es que la primera imagen que he encontrado del hombre misterioso me ha causado mucha gracia el lore del hombre misterioso es muy misterioso dice y me insertan aquí esta imagen of este que esta imagen me trae recuerdos recuerdos muy buenos de cuando veía esta serie god de los backyard días no pero bueno como decía comentando resulta ser que el qsmp se conectó ese hombre llamado hombre misterioso no sé quién será el que le hace el papel creo que es cucurucho o sea la persona que está detrás del papel de cucurucho también está haciendo el papel del hombre misterioso y también hacía el papel de chayán es que este hombre se va a comprar una un yate no sé qué onda dice hombre misterioso tú no me conoces pero yo a ti sí te he estado observando y es muy curioso como todo conecta como todo conecta harín los veo a ellos observándonos a ver a ver a ver a ver vamos vamos por orden si no me equivoco creo que éste ya había aparecido hace tiempo creo que hace tiempo max o recibió como que hizo como algo una antena o algo para contactarse con seres de otro otro lugar del mundo yo que sé qué onda y llegó este hombre le di como que unos planos para que construyera algo que ya ni me acuerdo que era porque esto fue hace tres meses y creo que al final lo terminó destruyendo o algo del estilo y ya me acordé era para construir a sofía la computadora de max o no que al final terminó f pero bueno vamos a ver vamos a ver si encontramos algo algo más información no que ver que está pasando el hombre misterioso dice no me conoces pero yo a ti sí y te está observando sólo vengo a saludar y selby dice quién eres tú tienes alguna relación con lo que está pasando a forever recordemos que forever está un poquito malito y dice el hombre misterioso pronto lo descubrirás siento que lo del hombre misterioso fue admins ok roger necesitamos debemos atormentar a selby por tres horas seguidas y hacerlo creer si está loco o no también debe seguirlo ponerle música misteriosa y quedarte a su lado hasta que enloquezca y roger dice a huevos y bueno si se lo imaginan dice el hombre misterioso sé todo sobre ti y dice selby entonces deberías tener miedo de mí no mames así que bueno está curioso dice creo que el hombre misterioso es este voy a poco sí no 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 de hecho gente ahora que lo recuerdo o aquí ti la semana pasada dijo que íbamos a ver al invitado de forever esta semana y por lo visto no se ha cumplido creo que tiene una agenda muy ocupada así que por eso pues no pasa nada y bueno vemos que esa es una tendencia el hombre misterioso no me esperaba yo esto creo que pues me ve te gusta un poquito el hombre misterioso pero no me creen no me crean mucho dice a ver tenemos aquí un creep que ha hecho mención a la abuela oyer selby es roger no es ruido haciéndose pasar por él por el misterioso no qué onda qué onda forever siguió al hombre misterioso para preguntar cómo cambiar la contraseña de la maleta cuando el tic tac volvió hizo la misma pregunta con respecto a llevar un reloj consigo la respuesta fue afirmativa pero se negó a deshacerse de él ahora que lo recuerdo es verdad ayer selby hizo como que una misión no se acuerdan que es un vídeo ayer de que bueno en este caso selby quería recuperar a richarlison y cucuruchu le envió una misión le dejó una tarea y llegó una cabaña abandonada y encontró un libro que tenía contenido información un texto y pues eso no un día después aparece el hombre misterioso selby le tomó una foto en ese momento y el hombre misterioso se acercó a él apuntándolo con una pistola que le diera que le diera la foto que raro parece que no quiere que sepa más de él el nombre me da risa el hombre misterioso vaya el nombre creativo el hombre misterioso sí 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 muy buen nombre buen nombre el hombre misterioso vamos a ver si es el típico que te da contexto siempre hay en que tenga contexto 2020 como cambio misterioso como cuando de tu contexto dice hay un nuevo integrante llamado el hombre misterioso y dijo y que dijo varias cosas nos dimos cuenta que era roger porque se cambió la skin pero tenemos que fingir demencia ahora déjenme agarrar mejor contexto que yo estaba viéndolo a cualquier ti en primaria a por lo de él es de todo no haya entonces es básicamente amigos para no confundirlos es roger pero haciendo el papel del hombre misterioso no sé no sé cuál sea el objetivo de ese papel no pero ahí está hombre misterioso en tendencias de twitter no qué coincidencia que justamente hoy haya aparecido el hombre misterioso que coincidencia pues no esta publicación es del 6 de septiembre y estamos 10 y si esta publicación se hubiese subido el 6 no lo sé qué dice quien puso esto en mi tema de mi hermano padre casi me desmayo y esto de que es gente mirándote directamente sábado 10 de septiembre de 2022 qué pasó aquí ni idea que pasó este día pues nada el hombre es tendencia en twitter qué curioso curioso mira se le hicieron un fan área a ver miren aquí está el primer encuentro que tuvo con el nombre misterioso voy a dejarles con este clip y ya con esto me despediría gente básicamente no habría mucho más que comentar por ahora así que me despido gente cuídense ya veremos si en las próximas horas días tenemos algo más de información atentos que se viene próximo vídeo comentando más cositas de la serie hola 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Usted no me conoce, pero yo a usted si, lo he estado observando Hola